En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Gracias siempre, bendito Dios. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, dignas de estudio para quien las ama. Considerábamos ayer esas dos grandes obras excelentes que superan quizás por su asombro y maravillosidad a todas las otras y era la encarnación y el misterio de la institución de la Eucaristía. Hemos de considerar esta grande obra de Dios y digna de estudio, si realmente la amamos, que se produce por las palabras de la consagración. Esas palabras que Cristo dice en la última cena y que encomienda, entrega a su iglesia en las personas de los apóstoles, a sus sacerdotes, para que renueven su sacrificio, el sacrificio de la Santa Misa. Pronunciadas las palabras de la consagración, se realiza el sacramento. Realmente sobre el altar, verdaderamente y sustancialmente, está el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Milagro asombroso que acontece todos los días en nuestras iglesias, en nuestros altares, cada vez que un sacerdote celebra la Santa Misa. Aquí, en este altar, pero en todos los altares del mundo, donde un sacerdote católico celebra la Santa Misa, se realiza este milagro cotidiano. Ahora, en este momento, y cada vez, en cada hora, que un sacerdote celebra la Santa Misa, se realiza este prodigio, esta obra maravillosa de Dios. Pronunciadas las palabras de la consagración, esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre. Pronunciadas estas palabras, no queda ya nada del vino, no queda ya nada del pan. Solamente apariencias, solamente los accidentes, el tamaño, el sabor, el color, sabe a pan, pero ya no es pan, sabe a vino, pero ya no es vino. En los otros sacramentos, instituidos por nuestro Señor Jesucristo, no hay cambio de la materia. En el bautismo, el agua sigue siendo agua. En la crismación o en la unción de los enfermos, el óleo sigue siendo óleo. Pero aquí no, el pan deja de ser pan, y el vino deja de ser vino. ¿Y cómo puede ser este prodigio? ¿Cómo se va a realizar? Pues hemos de afirmar que para Dios, nada hay imposible. El misterio de la transustanciación, el milagro de la Eucaristía se realiza, porque Dios hizo todas las cosas de la nada. Este Dios, que sin dejar de ser Dios, tomó nuestra naturaleza y se hizo hombre, es el mismo Dios, que del pan y del vino se transforma, lo convierte en su cuerpo y en su sangre. A este milagro, el concilio tridentino, le llama transustanciación, porque toda la sustancia del pan y toda la sustancia del vino desaparece y aparece la sustancia del cuerpo de Cristo y la sustancia de la sangre de Cristo. Los accidentes del pan y del vino quedan sustentados, porque no tienen sustancia propia, sobrenaturalmente, como un perpetuo milagro, pues no se mezclan con el cuerpo y la sangre del Señor. Y este es otro prodigio que hemos de asombrarnos, como esas mismas apariencias quedan suspendidas milagrosamente por obra de Dios en el sacramento. Creemos no solamente que está el cuerpo y la sangre de Cristo en cada una de las especies, sino que creemos que en cada parte, en la mínima porción de esas especies, está todo Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. El mismo que existía desde el principio, el mismo que se encarnó de María la Virgen, el mismo que vivió en este mundo durante 33 años, el mismo que murió en la cruz y resucitó, el mismo que ahora está glorioso en el cielo. En cada parte en la más mínima de las especies eucarísticas está todo Cristo en su cuerpo, en su sangre, en su alma y en su divinidad. El cuerpo y la sangre del Señor están en las especies eucarísticas por virtud, por fuerza, por poder de las palabras de la consagración, su alma y su divinidad, así como la presencia de la sangre en las especies eucarísticas del pan, así como el cuerpo en las especies eucarísticas de la sangre, pues, están por concomitancia o compañía. Porque ahora Cristo está glorioso en cuerpo y alma en el cielo y como Dios es inmortal e impasible. Cosa importante es saber que quien comulga el cuerpo del Señor, aunque no comulga la sangre del Señor recibe a Cristo entero y no por no recibir la sangre recibe menos gracia. Y esto es una verdad de fe que hemos de creer y que tristemente hoy en algunos ambientes se pone en duda, favoreciendo la comunión bajo las dos especies pensando que así se comulga mejor o se comulga más. No, la fe de la Iglesia nos dice que tanto en el cuerpo del Señor como en la sangre del Señor recibimos a todo Cristo. Consideremos por qué Jesucristo nuestro Señor al instituir este sacramento quiso hacerlo en estas dos especies eucarísticas del pan y del vino. Porque así separados estos elementos de su cuerpo entregado y su sangre derramada quedaba más patente para nosotros mejor representado la crueldad del sacrificio de la cruz. Contemplando las especies eucarísticas separadas se significa mejor la pasión y muerte del Redentor y también porque para que la comida y la bebida sea perfecto alimento ha de ser comida y bebida. Otro prodigio que acompaña al misterio de la transustanciación es que cuando se parte y se dividen las especies eucarísticas cuando se dividen y se parte la hostia y el cáliz los accidentes se parten y se dividen pero Cristo ni se parte ni se divide sino que queda todo entero en cualquier parte por pequeña que sea y esto cada vez que lo comulgamos todos comulgamos a Cristo y todos recibimos al mismo Cristo todo entero lo canta bellísimamente santo Tomás de Aquino en la secuencia del Corpus Christi Laudación Salvatoren un texto que es expresión de la fe de la Iglesia en el misterio de la Eucaristía un texto que nos lleva a confesar la grandeza de este sacramento todo esto mis queridos hermanos es digno de estudio de contemplación pero no para que lo escrudinemos con curiosidad malsana sino más bien para creer y adorar para creer y venerar la verdad de este sacramento sabiendo que aquí hemos de creer lo que los mismos sentidos niegan pues nuestros sentidos ven pan y vino pero la fe nos dice no son pan no es vino es el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Dios de todo esto dan testimonio los numerosísimos milagros eucarísticos recogidos o acontecidos a lo largo de la historia simplemente quisiera pues recordar eso que los tres niños en Fátima vieron cuando el ángel de Portugal el ángel de la paz les entrega les da la sagrada comunión como los niños vieron el cáliz del Señor y la sagrada hostia suspendidas en el aire y después de realizar esa oración de amor de fe de reparación vieron como de la sagrada hostia caían gotas de sangre sobre el cáliz es manifestación de esta verdad de fe como tantos otros milagros como he dicho acontecidos a lo largo de la historia el padre Alonso Rodríguez en este capítulo de su librito trae recuerda un milagro que aconteció en el monasterio de Guadalupe a un fraile que andaba pues pesaroso en estas cosas pensando y meditando considerando con cierta incertidumbre y ciertas dudas y el Señor realizó un milagro prodigioso viendo el mismo fraile al celebrar la santa misa como de la sagrada hostia manaban gotas de sangre sobre el cáliz misterio de fe que hemos de creer misterio de fe que hemos de adorar nuestra fe se mide por nuestro amor a Jesús en la Eucaristía como también vemos ahí la calidad de nuestra vida cristiana según el amor la devoción y la adoración que tengamos a este santo y la